Hola bella, buenos días, ¿cómo están? Espero que se encuentren súper bien y ahorita me estoy alistando porque vamos a seguir recorriendo Koshi los lugares que nos faltaron ayer, justo como les vieron en el video anterior estaba súper, súper lleno todo, no se podía, como quien dice, entrar a ese botecito o tipo barco, ¿no? para cruzar al otro lado que al final, bueno, pues regresamos al hotel así es que bellas, acompáñenme en el video de hoy para seguir esperando más de Koshi bellas, de nuevo por el mismo lugar de ayer igual hay gente, pero no tanto como ayer bellas es un poco menos, por lo menos ya están avanzando no como ayer que no se movía, pero nada bellas solamente pues nos quedamos creando un ratito para poder cruzar por fin bellas, vamos a poder seguir, ya estamos cerquita para poder cruzar, tengo que entregar el ticket miren bellas, aquí está a la justa vamos a tener un espacio tronar para poder cruzar, aquí está y y francisco que también es muy famosa acá en coche y no vamos a entrar a la iglesia tengo entendido que aquí fue donde murió vasco de gama que fue uno de los primeros portugueses que llegó a la india pero igual voy a buscar más información al respecto y se las voy a dejar esta iglesia fue la primera iglesia europea que fue construida en india miren bellas diávez interesante comparadas a las otras iglesias que hemos visto esta es relativamente más sencilla no es que vamos a entrar no sé si es que dentro se puede grabar pero igual voy a intentarlo no 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 Bueno bellos vamos a ver que tal está adentro Yo igual voy a tratar de grabarles siempre aunque suma un poquito No para que tengan una idea y de repente les guste y se animan Y ya saben que su próximo destino puede ser que era la coche Entonces bella bueno vamos para allá Originalmente fue construido por los portugueses Y elevado a catedral por el Papa Pablo IV en 1558 Se salvó de los conquistadores holandeses que destruyeron muchos edificios católicos Más tarde los británicos demolieron esta iglesia Y Joao Gómez Ferreira encargó uno nuevo en el año 1887 Consagrada en 1905 Santa Cruz fue proclamada basílica Por el Papa Juan Pablo II en 1984 Finoro maquillaje Sac glow Tendencia Parques Sal Com Coronavirus vis Tendencia Hola bellas, ya hemos llegado al Matancheri Palacio. Vamos a entrar a ver qué tal es el palacio, qué es lo que hay adentro. No para ver si vale la pena o no vale la pena que ustedes lo puedan agregar en su ruta. Acá también hay un templo bellas, pero miren lo que dicen acá. Que sólo está permitido que entren hindus al templo. O sea, no podemos entrar ni Milopsito ni yo porque ninguno de los dos somos hindus. Bueno y también dice que no se permiten fotografías y todo lo demás. Bueno, esto de acá no podemos ingresar, solamente lo único que podemos entrar bellas es al museo. Es por este ladito, nada más. Así que bueno, vamos a ver qué tal está el museo. Esta área de acá es el palacio. Justo donde hemos entrado a comprar los stickers, ahí bellas, ese es el palacio. Y bueno, adentro no les pude grabar cada bellas porque vi un montón de seguridad. Entonces bellas, nosotros vamos ahorita a buscar nuestra moto para irnos al siguiente destino. Bien, ya hemos llegado a nuestro último destino que es la playa del Kurokochi. La verdad es que es bastante pequeña. Yo pensé que iba a ser una playa mucho más grande para todo el que tenía acá. Así es que la voy a grabar para que la puedan ver ustedes también. ¡Gracias! 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 Vamos a ver si compramos un helado, pero quiero algo que sea de gelo. Porque hace muy calor, bellas. Bellas aquí ya están los helados Yo voy a agarrar el de acá El de Raspberry Creo que es el que más me gusta Este es mi heladito Miren bellas para que vean el cielo Como está ahorita Las nubes están cargadas De lo que estaba haciendo un calor insoportable Ahora ya está todo nublado Miren bellas Parece que va a llover Vamos a regresar a nuestro hotel Espero que les haya gustado el videito de hoy Ya saben no olviden suscribirse Dejar sus comentarios Y ya nos vemos en el siguiente video Sobre Alepik ¡Suscríbete al canal!